...buen parte del país está por quedar atrás. Los pronósticos indican que este viernes las temperaturas van a mejorar. Pero hoy el frío sigue congelando a gran parte del país, dejando al menos 12 muertos. Ciudades casi desiertas y miles y miles de vuelos cancelados. Rubén Pereira tiene los detalles. No se recuerda en el noreste de Estados Unidos un temporal como este. Las imágenes lo confirman. El río Paseo en Nueva Jersey es como ven un auténtico escenario polar. En el río Hudson de Nueva York se tuvo que utilizar un barco ropehielos para abrir el paso a otras embarcaciones. Y también en Nueva York el aire ártico le dio otra figura a esta fuente. Está demasiado frío, tratando pues de estar abrigado todo el tiempo. En Chicago hoy las temperaturas siguieron en cifras históricas, congelando cada rincón de la ciudad. Desde el aire parece un escenario post apocalíptico, hasta el punto de que en las redes sociales el hashtag Siberia se convirtió en tendencia. Está tan frío que los senderos que están enfrente del lago Michigan en Chicago están convertidos en murallas de lleno. La ciudad está congelada, paralizada, muerta prácticamente. Los locales, las tiendas, algunas vacías, está muerto. Bomberos de varias ciudades han compartido fotos de cómo han quedado casi congelados al momento de responder a emergencias. A otros como Juan, el vórtice polar les ha traído más que frío. Hoy supo de la muerte de un amigo, que al igual que él, vivía en las calles. Aunque el frío extremo se espera que pase pronto, la siguiente preocupación son los estragos que dejará todo el hielo cuando empiece a derretirse. Por lo que los dolores de cabeza continuarán. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.